Yo creo que preservar nuestras lenguas, preservar nuestras raíces, es un elemento fundamental de cualquier cultura. Una cultura que no trae una historia, que no sabe sus orígenes, que no contempla de dónde viene y cómo se ha desarrollado, es una cultura que tiende a desaparecer. Bajo el lema, ni una lengua menos, narrativa, editorial, gastronomía y artesanía, se unen para celebrar la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2019. Durante esta feria uno se encuentra desde talleres, conversatorios, presentaciones de libros, artesanías, hasta un no tan común juego de pelota purépecha. La lengua, seguir preservando esto, siempre es muy importante, o sea, tenemos así como que un problema porque no hay mucha difusión luego en ciertas cosas. Ahorita como están las ferias, se acercan, pueden conocer un poquito más y a lo mejor ya se les explica esa duda de decir, oye, esto está aquí en mi país, es mío, es de mi cultura. Pues acercarse a más a que ellos sigan investigando, sigan conociendo más y los llamen, los atrape. La FLIN tendrá actividades hasta el domingo 11 de agosto en el CENAR y sus sedes alternas, el Museo Nacional de Arte y el Complejo Cultural de Los Pinos, y son abiertas tanto al público adulto como infantil. Podemos hablar de números, investigadores comentan que en el 2015 quedaban unos 199 paipais, que no se pierdan las tradiciones, que se rescate la lengua. Esa es la importancia de contar esta historia, y más en los niños, que despiertan esta imaginación, este interés por la cultura. Acérquense, tenemos una cultura maravillosa, tenemos muchas etnias, lamentablemente muchas de ellas, bueno, ya algunos no hablan la lengua. Muchos se han ido a trabajar, han dejado las comunidades, van a Estados Unidos, pierden el contacto, y ya muy pocos hablan las lenguas. Y me remito a la importancia que don Miguel León Portilla le da a, justamente, preservar la lengua en uno de sus poemas más hermosos, que se llama Icuatlactoligemiki. Icuatlactoligemiki no chintlacayor. Cuando muere una lengua, se entristece el universo, se entristece la vida misma. Cuando ve uno morir una lengua, se acaba todo la existencia misma.